Gloria, gloria A Dios en las alturas Gloria, gloria A Dios en las alturas Y en la tierra gracia y paz Venga, naciones, vengan a Belén Adoren al Rey y Señor Que en un pesebre ha querido nacer El Rey del firmamento Gloria, gloria A Dios en las alturas Gloria, gloria A Dios en las alturas Y en la tierra gracia y paz Vengan, vengan, vamos a Belén Cantemos un cántico nuevo Por instrumentos y al sol de trompetas Retompe nuestro canto Gloria, gloria Gloria, gloria A Dios en las alturas Gloria, gloria Gloria, gloria A Dios en las alturas En la tierra gracia y paz En la tierra gracia y paz El Señor reina La tierra se goza Y ya son los por boquera Todos los pueblos Pregoran su gloria Los cielos son justicia A Dios en las alturas En la tierra gracia y paz En la tierra gracia y paz En la tierra gracia y paz En la tierra gracia y paz